Hola, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. El día de hoy estoy aquí en la tienda de la maestra Jovita de manualidades. Y pues estamos aquí al lado de la Catrina realizada por ellas, bueno por ellas, ella y sus ayudantes. Y pues bueno, aquí en la tienda de la maestra Jovita pueden encontrar cualquier tipo de manualidades como arreglos de flores, moños, listones, cualquier tipo de listones, cajas de regalo. Y pues aquí nos acompaña la maestra Jovita. Muchas gracias por permitirnos hacer un video de su Catrina. Mucho gusto, es un agrado que vengan en este momento o en este día aquí a la tienda, que estamos a sus órdenes y con el motivo de explicarles el por qué elaboramos la Catrina año con año. Pues bueno, amigos, tenemos el cubrebocas por lo mismo de la situación del COVID, pero pues nos lo vamos a quitar un poquito para poderles platicar mejor. La maestra nos dedicó un poquito de su tiempo, cerramos la tienda y pues tenemos las medidas necesarias, así que pues espero y disfruten este video. Una de las actividades que realizamos aquí con mayor frecuencia es el armado de los buquets florales. Entonces, pues como villaguerrerenses, como un municipio que produce las más bellas flores de todo México, pues es un agrado y un gusto enorme poderlas plasmar en un ramo colorido y con mucho gusto. Entonces, todos tenemos que comprar flores para que nuestro municipio crezca más y pueda ser conocido por más lugares. ¿Por qué usted se inclina o la motivan a realizar estas Catrinas? Bueno, principalmente como mexicana, todo lo que es el folclor de México es algo que a mí me encanta y esta época de muertos, pues quiero resaltar para que todos los jóvenes, todos los niños lleven ese sentimiento como mexicanos y que no se pierda. Principalmente ese es el motivo por el cual yo me he motivado para realizarla. Sí, la verdad es que aquí en México tenemos una cultura tan bonita que nos disfrazamos, nos pintamos, las ofrendas que cada año ponemos están muy creativas, están muy bonitas y pues bueno, hoy estamos aquí con una manualidad mexicana. Bueno, pues les comento un poquito la Catrina, su creador fue José Guadalupe Posada. Pues bueno, anteriormente se le llamaba como la Calavera Garbancera porque se le llamaba así a las personas que negaban su identidad, que tenían sangre indígena pero que deseaban ser europeos. Pues bueno, así fue como se le llamó. Después se le puso Catrina pero ya no fue José Guadalupe, entonces fue Diego Rivera. Él la pintó por primera vez junto al lado de su creador, por ahí les voy a estar dejando esa pintura y él le puso ropa porque José Guadalupe no le había puesto ropa pero tenía solo un sombrero. Entonces pues como actualmente conocemos a la Catrina, es muy elegante, trae su ropa y pues es muy mexicana. Bueno, ¿cuánto tiempo usted lleva realizando esto, año con año? Sí. Haciendo el recuento recordamos que desde hace siete, ocho años hemos elaborado cada año una diferente. En este año nos inclinamos por una María principalmente porque le di doble significado. Que este personaje de la María es un juguete que en tiempos de la colonia se sustituyó en lugar de las muñecas de los españoles que eran de porcelana. Las Mazahuas que están representadas así, ellas elaboraron con trapo, aceptan buenas artesanas y trapo y listones a la María. Entonces la María es una muñeca que desde esos tiempos era el juguete de los niños Mazahuas. Entonces inspirada en eso y además que pertenecen al Estado de México y al Estado de Michoacán, por eso es que nos inspiramos a el juguete de los niños. Hace dos años elaboramos para mi gusto una de las más bonitas que fue una novia, una Catrina novia muy elegante. No sé si ustedes la recuerden. Hace dos años elaboramos la de las velas, que es extravagantemente grande con velas y calaveras y toda la parte de enfrente del vestido lleva flores de cempasúchil y las calaveras. Hace tres años elaboramos una Catrina normal que era negra con todos sus atuendos en rosa y así año con año hemos ido tratando de cambiar y que tengan un significado. Sí, pues bueno por ahí les voy a estar compartiendo unas fotitos que nos va a proporcionar la maestra para que ustedes las vean y las vamos a compartir con ustedes. Pues bueno nos podría ir explicando un poquito que lleva, que material utilizaron. Hemos tratado de utilizar material barato, que es realmente lo que está elaborada con papel, en este caso que es el papel crepé, en todo lo que es la franja de aquí abajo que son hojas de color, la diadema que es característica de las marías que se realiza con listón y las trenzas que es otra de las cosas características de las marías, no las trenzas grandes y con listones pues como nosotros las conocemos. Ya para su tiempo de elaboración lo que comentábamos que no es tanto el costo en cuanto a los materiales, sino es el tiempo que te llevas para la creación de ellas, darle la forma, darle el colorido, darle todas las características que representa. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tardan en elaborarla? Esta nos tardamos entre el vestido, toda la franja de aquí abajo, aproximadamente dos semanas y media, tres semanas. Sí, sí, es que está muy detallada, hasta sus aretes tiene, ¿verdad? Sí. Los elementos que la complementan, vemos que tiene una canasta, ¿la puedo levantar? Sí, sí. Y pues a ver, explíquenos, maestra. Bueno, aquí también quise conjuntar algo que nos caracteriza como mexicanos y que viene desde nuestras raíces, como son el maíz, en esta parte pusimos lo que son los frijoles, los chiles y pues las flores, ¿no? Que en este caso debería de llevar de cempasuchi, pero quise colocar en este para darle mayor colorido y así concentrar y explicar que todo esto viene desde nuestras raíces. Este era el tipo de alimentación desde tiempos muy antiguos. Sí, sí, es lo que nos identifica. Veo que trae chile, calabaza, elote y pues bueno, lo más... Lo más importante que son las flores aquí en Villaguerrero. No olviden comprar sus flores para este día de muertos. Bueno, maestra, pues muchas gracias por permitirnos este momento, compartirnos un poquito de su experiencia año con año. Cada año la maestra, como nos comentaba, realiza una diferente, como ella nos dice, dedica un momento de su tiempo para no perder nuestras tradiciones y nuestras costumbres como mexicanos. Pues al contrario, te agradezco que nos hayas permitido plasmar en esta pequeña plática todo lo que... el proceso que lleva el elaborarla. Y claro está que no es un trabajo que elaboro en forma particular, sino todos los que colaboramos en este negocio, como es Viri, Fati y en otros años, Roger, nos han apoyado para la elaboración de esta. Agradezco y principalmente yo quisiera dejar un mensaje para todos los niños, para todos los jóvenes y todas las personas adultas, que no perdamos esta tradición tan hermosa, que no nos confundamos con lo de Halloween. Halloween es algo que no es mexicano, es algo que no nos pertenece. Esto es lo que realmente nos identifica como mexicanos. Entonces yo sí, este es el motivo principal por el cual nosotros le elaboramos con mucho gusto. Le agradezco a la señorita sus atenciones y su tiempo. Espero y les haya gustado este video. Voy a estar haciendo más videitos de estos, así que por favor, mándenme una foto o en los comentarios publiquen primero qué tal les pareció esta Catrina. A mí me encantó, está realmente hermosa. Espero y me puedan comentar sobre una ofrenda o sobre otra Catrina, otra manualidad para yo poder ir. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahorita les voy a mostrar un poquito de su tienda, para que vean todo lo que nos ofrece. Gracias. 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 Gracias.